Ahí vamos Buenas tardes Pichas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Vamos a Pichos A Pichos A Pichos A Pichos De una Sevilla Fútbol Club De Sevilla Yo no Yo soy de Córdoba ¿En qué visión está Córdoba? ¿En qué qué? De visión de fútbol De visión, ni idea, no lo sigo ¿A qué piso vamos? Yo voy a caer aquí Yo aquí, que tengo armas Ah, tengo un Pichos Para, pues voy a ir para allá One dead Yo soy de Málaga Ah, bueno, mira Somos amigos por el... Por el Fortnite Málaga Centro Oh 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 my God, Pichos Oh 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 Vale, sí, lo veo Yo también pilla En 200 con el titra Vale, va por ahí Sí, no le puedo dar por la valla, pilla Uno crack, uno wait Dead, uno Cuidado, eh, que el... Crack, uno wait Crack, uno wait Crack, uno wait Crack, uno wait Dead, pilla Que diga la pilla, hombre Que diga la pilla, hombre Vaya ahí Que aspañen Que aspañen Estaban riendo, ¿no? Puede ser Ni idea, ni idea Vamos, 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 pilla Están riendo, pilla No, 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 no No, no, no Métete un momento en el whatsapp A ver A ver Yo no tengo nada, pilla No, pilla Ahora Ahora Vale Aquí hay escudo Eh, menor 20 Vale, vale, vale Tengo bombonas Tengo bombonas ¿Sí? Ah, vale, pues me los pillo Perfecto Nos curamos juntos No, venga No, venga Venga Ven Ven Ay, que gilipollas Soy pilla Anda, estoy picando Vamos a picar un poquito, pilla Voy a picar un poquito Bueno, necesito valer fuzil. ¿Tengo grietas? Tengo solo de 10 ahí. Yo 50. Cuidado, eh. Sí, veo una ahí. Tengo buggy, buggy. Le veo, le veo. 41 moshas. Pisa, yo no le veo. Me quedo, me quedo. Ah, ya le veo. Está a un toque. Uno muerto. Está solo, está solo Menoro. Menoro, anoto la jugada. Muerte todo. Te voy a España. Reanimo yo a uno y... Reanimo yo a uno y... Los dos, para más rápido. XD- Los dos. Y... Vamos a ver. Yo no entiendo esto, eh. Un momento. Vale, vale. Estoy. Compartan el loot. Un arma. Todo para mí. No, coño, coño. Si queréis algo, me lo decís. Yo a ver si veo bala. Menos sexo. Menos sexo, todo lo que queréis. Tengo plashes. Hecha, hecha. Estos los pichas. Estos los pichas. Estos los pichas. Ah, bombonas, bombonas, bombonas. Bueno, los he hecho y bombonas. Está bien el storm y echamos... Lo que nos queda del escudo. Ah, no, vale, vale, vale. ¿Cómo te metes para adentro? Un momento, eh. Un momento, eh. Ahí tenías antes un spray de esto de vida. Aquí se lo dices, ¿sabes? Sí, sí. Y vosotros también sos cortos en la audio? Mmm... No. Buah, a mí me voy a jotar. Mira, hay match. Me siento que no. Me siento que no. Vida, vida, me siento que vida. A ver, conch... Sí. Sí. Hola. Ya estoy. Ya estoy. Vale, vale. Buena partida, chaval. Hostia, me he partido las piernas. Buena partida, ¿no? Sí, está bastante bien. Sí, está bastante bien. Yo creo que las vamos a ganar, ¿no? Estaría bien, estaría bien. A ver si vamos 7-baja. Yo creo que ya con esto... Lo debería, ¿vale? Hostia. A ver, un puto cobre esto. Espada legendaria. Espada legendaria. No, esconde. Aquí hay más minas escudas. Por si alguien las quiere. Hostia, yo. Tengo gente. Ayuda. Voy con vosotros, pero... Había gente, vale, piso atrás. Tiene gente. Tiene gente. Tiene gente. Tiene gente. Por donde yo estaba. Por donde yo estaba había gente. Y casi he escuchado granadas. No, he escuchado con alguien volando. Ey, peña aquí, ¿eh? Ey, peña aquí, ¿eh? ¿Ves? Eso lo voy a decir. Un trío. Sí. Crack, guay. Uno guay. El de atrás ha batido, el de atrás ha batido. Otro ha batido. Vámonos, vámonos, vámonos. Otro ha batido. Otro ha batido. Vamos, 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 vamos. Están dos ha batido. Vamos, vamos, vamos. Uno para. Ahí, buena. Párate, vamos a curarte rápido. Yo no sé, yo no sé. Esto me gusta más, ¿eh? Piché. O no. Hostia. Oye, ¿alguien ha pillado un barra para darles balas? No, yo, 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 yo. Sí, toma. Tengo 23. Hostia, Pedri. Ahí, ahí, ahí. Gracias. Nada. Yo aquí unas grietas, si alguien las quiere. Anda, animón. No, no. Vamos, vamos. Todo para tirarlos, pero nada más. Dejadme el... No, Menoro, déjamelo, que es mío. De picha. Dámelo, dámelo. ¿Por qué el mío tiene 6? El tío tiene 24.000. Que ha gastado todo. No, no, no. Te juro que yo se lo ha gastado... Aquí hay... Comida, Menoro, para ponerte bien. Comida. A ver. Muchísimas gracias. Oh, me iba. Oh, me iba. A ver, 6 más por aquí. Eh, acaban de reanimar aquí. Padre, vamos a ir a zona. Jajaja. Vale, vale, vamos. ¿Y a dónde vamos? No sé. A ver. Primero intenta llegar al rojo, ¿no? Sí. Y ya, a ver, la siguiente posición. Vení, gancho. Guante de este gancho. No. Vale, vamos en... Subió, subió. En esto. En moto. Esto es en moto, ¿no? Sí, bueno. A ver, podemos... Si queréis zona alta, podremos ir aquí. Pero no sé. ¡Es este, gente! Crack es... Crack es uno. ¿Dónde, dónde? Ahí, mira. Ah, venga, vale. No te muevas, piche. Dale, pájaro, pájaro. Un, un pepe. Un rat, guay. Una vida guay o dead. ¿Dónde podrían estar su equipo? No sé, pero están cerca. Ahí hay otro, ¿eh? Otro de Spiderman de esos. Cuidado, cuidado, cuidado. Cubrido tú, que viene más gente. Ú, esto como me reta. Hay un escudo grande. Tommy, por si lo que hará. Tommy, por si lo que hará. Va, va. Esa, que hay uno. De uno. ¡Eh! Un pibardo. ¡Eh! ¡Mi parda! ¡Mi parda! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? Por ahí, ahí no... No, no. ¡Ah, mira, ahí! ¡Ahí, ahí! Di número, marca. Hay gente. Vale, sí. Vale, sí. Ahí, arriba de montaña, ¿no? Ahí, arriba de montaña, ¿no? ¡Hostia! Parate, voy en bajo. Parate, voy en bajo. Te la han clavado, mi arma. Sí. Dale, los dos. Eh, cura balanga. Nah. Pero ahí hay luz. Hay que rotar, hay que rotar. Dale, vamos, vamos, vamos. ¿Tienen escudo, amenoro? Ah, vale. Sí, sí, sí. Vamos, 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 vamos. Ya, ya. Un, dos, un. Aquí hay bombona, bombona. Aquí hay bombona, bombona. Yo voy a salir el Nikurumi de este. No sé lo que es, pero bueno. Que hecho bombona. Trapicha ahí, ¿no? Trapicha ahí, ¿no? Dame, huevón. Y ahí me puede pillar el bote. Ahí, ahí, ahí arriba. Un bote. Ahí arriba hay un bote. ¿Grande? Sí, sí, un bote, un bote. Un bote, un bote. Ah, parate. Te lo lanzo, ¿vale? Te lo lanzo, vale. Vale, vale, vale. Lo digo por la zona. No, aquí no hay ningún bote grande. Ni soquiera. ¿El qué? ¿El qué? El qué. Ah, vale, aquí tenemos por ahí. Gracias, gracias. Vale, vale. Vale, vale, vale. Sí, como ganemos la partida... Me tiro un pedo. Me tiro un pedo. Vamos por arriba ya. Vamos por arriba ya. Con Tommy. Con Tommy. Uh, hay uno paradísimo arriba de la montaña. Sí, ahí dado la otra vez. Ahí el sniper. Si tienes el sniper. Si tienes el sniper, le dais. Eh. Tenemos que ir a por eso, eh. Tenemos que ir a por eso, eh. Tiene un ancho. Yo tengo. No, no, no. Tiene el sniper. Vamos, vamos. Venga, vamos a jugar. Uh. Ah. Estoy viendo que me dan un sniper. Uh, me han reventado, me han reventado. Ya me tiro, ya me tiro. Yo roto. Pues yo también roto. Ah. Mi oscuro. Ah. Uy, mi oscuro. Se me caiga encima de mi cabeza. Ni por encima de mi cadáver. Eh, aquí tenemos una montaña. ¿Tenéis fuertes? No. 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 F. Tenéis que darle a esos. Sniper. Sniper. Uh. Eh, pija. Hay que ganarla, eh. ¿Hay gente por ahí? No, no. Eh, árbol. Eh, árbol. Tommy, Tommy. Que ahora ha escudado. Es que te veo que no tiene. Que te veo que no tiene. Vale, vale, vale. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena, buena. Ahí ya. Quédate uno, quédate uno, quédate uno. En los del nip de la montaña enfrente se han hecho un fuerte. Sí, lo he visto. Sí, sí. Pues no miran. Me han visto. ¿Han desecho? Eh, toma. Que le dan un helado. Dos. Dos. Dos, dos. A ver. Sigue, no, no, punto. No. No, no. Hostia. Hostia. Que te lo han clavado. Eh, ¿quieres escudo, piche? Tengo, tengo. Pero, para el otro cincuenta... Hostia, a mí también. Hostia. Hostia. Suelta, suelta. No. Ya, no piquéis, no piquéis, no piquéis. No, no. Vamos a aguantar zona al resto. Solo digo una cosa, yo no se que os pasa, que tiene una cabeza mas agarda que mi culo Me dan bajo Estan pegados 100 a cada uno, vixe Eh, abri el drop, abri el drop Tengo botes grandes Hecha, hecha A ver Pensad que era boteguín No, no, botegrande, el de escudo Es que no se, cada uno lo llaman como quiere Si, tranqui, tranqui Yo le llamaba antes La corrida La corrida Yo la llamo butano Abumona de butano en toda la vida Espray nadie tiene, no? Eh, nadie tiene, no? No Que va, que va Vamos a la zona Vamos, vamos Que si no nos mata Oja, oja, oja Oja, oja, oja Estamos, ucho, en zona Sigo, sigo O sea, pierna os quejeis Por donde era la encheada Eh, enfrente, peña Venio por aquí, venio por aquí Uh, peinado el calvo No, va, aquí abajo, aquí abajo Vamos con Menoro Vamos con Menoro Vamos con Menoro Es que estamos separados ¿Dónde estás tú? Marca, marca O si no ha dicho ordenada A la derecha, a la derecha O si no ha dicho ordenada A la derecha El cuna, güerro Aguantad, aguantad El cuna, agujero Uff Yo lo veo demasiado arriesgado, eh Yo me quedo aquí, eh Aquí, aquí, aquí A ver, aquí no nos ven Tremendos sitios No nos pueden dar Eh, aquí abajo, peña ¡Mete, guay! Dale, dale Aquí hay otro, cuidado Es un trío, es un trío Esos son otros, son otros Se han matado Se han construido ¡Pisa, sube! 21 Crackeado Están abajo Hay uno crackeado Vamos a aguantar a ti Vamos a aguantar aquí ¡Hostia, hostia, hostia! Me matan, me matan Hostia, que aquí hay otro ¿Cómo? 3 segundos No jodas 2 segundos, 2 segundos Ya estoy, ya estoy Yo con nosotros Hostia, es el tren de pucha madre Vale, Tommy Estás solo, eh Aquí hay gente, eh Se han pegado ¡Ayuda! Menor, tú estás Tengo cura, tengo cura Nada, nada, nada Escucha, escucha Baja aquí abajo Párate, párate Que me están apuntando A los de la torre Tengo cura De la torre infernal ¿De vida? Sí, sí, de white Voy, voy 31 high shot Toma, toma Acércate, acércate Se han pegado aquí dentro, eh No sé si van a salir ¿Dónde está ahí? Mira, salen, 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 salen Muertos ¡Vámonos! Nos queda el trío El trío que está aquí abajo Nada, tenemos hype Vamos, chavales Se confía Han rotado, han rotado Aquí abajo, detrás del árbol Aguantar zona Aquellos tienen que rotar Ellos tienen que rotar Vamos a aguantarlo, picha Si podéis dar Se han tirado grietas Hijos de... Tú, Adriana ¡Vamos, Adriana! ¡Ah! ¡Ah, nada! ¡Vamos, por abajo, vamos, por abajo! ¡Bajar, bajar, bajar! ¿Bajamos? ¡Bajar, bajar, bajar! ¡Bajamos, bajamos! ¡Bajamos! ¡Ah! ¡Le caemos en su sitio! ¡Guau, pero tenemos que cambiar! ¡Tenéis grietas! ¡No! ¡Metti, 30, 40! ¡Nada! ¡Macharon! ¡Macharon! ¡Me macharon! ¡Estáis solos! ¡Estáis solos! ¡El Mikurumi! ¡Me metes el Mikurumi, tú! ¡Dale, dale! ¡Buena, buena, buena! ¡Sí, buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Encantado! ¡Venga, encantado, chicos! ¡Un placer! ¡Un placer, venga! ¡Chao! ¡Pues sí, parece que hago más! ¡Uno menos! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¿Me escuchas? ¡Sí, sí, te escucho! ¡Hola, hola! ¡Buena! ¡Sí, sí, habla, Pari! ¡Hola, hola! ¡Vale! ¡Ehm! ¿Cuántos puntos tienes para saber? ¡2074! ¡Vale, vale! Pues eso es lo que pone aquí ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No creo que vaya a engañar! ¡Vale! 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 ¡No salí! ¡Han usado grietas, eh! ¡Pille, cofre! ¡Pille, cofre! ¡No llego! ¡Joder! ¡Pero abajo llego! ¡Acaba de llegar aquí! ¡Tengo fusil! ¡Sus fusil! ¡Coger arma! ¡Coger arma! ¡Rápido! ¡Aquí hay uno conmigo, eh! ¡Vale! ¡Aguanta un momento! ¡Aguanta un momento! ¡Aguantas! ¡Ey uno para atrás! ¡Aguanta un momento! ¡Abatido! ¡Se mata! ¡Tiro! ¡Eh! ¡Ay! ¡Eson dos! ¡No! ¡Mira! ¡Este muerto! ¡Eh! ¡Hay otro atrás, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Le estoy armando igual! ¡Eh! ¡Que tengo aquí otro! ¡Hostia! ¡Que son iguales! ¡Este tío arma! ¡Aquí hay otro, eh! ¡Aguí no me deja moverme! ¡Está aquí, macho! ¡Deja la que se pierde! ¡Voy, voy! ¡Veintinueve, cuarenta y tres! ¡Eh! ¡Es muy guay! ¡Déjale que vuele! ¡Déjale! ¡Ya! ¡Vale, bueno! ¡Moder mío! ¡Qué chaval tan pesado! ¡Eh! ¡Has cogido la tarjeta! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Sari, sari, sari! ¡No, no! ¡Que me quería hacer la carrera sola! ¡No, no! ¡No le revivas ahí! ¡No le revivas ahí! ¡Ya lo sé! ¡Ay! ¡Espera! ¡Ven, ven, ven! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! ¡Eh! ¡Voy, voy! ¡Menos! ¡Dime! ¡Eh! ¿Te llamo Meno? ¿Menos o cómo te llamo? ¡Sí, como quiera! ¡Vale! ¡Eh! ¡Ahora te revivimos! ¡Es que no podemos revivirte! ¡Sí! ¡En caserío porque está lleno de gente! ¡Ya, ya! ¡No pasa nada! ¡Vosotros conseguís puntos y ya está! ¡Aguantad lo que podáis! ¡Vale, sari, ven! ¡Vale! ¡He hecho bombona! ¡He hecho bombona! ¡Toma! ¡Échate las manzanas y te doy un poco de spray! ¡No, no, no! ¡Échate las setas estas que hay aquí! ¡Oh, joder! ¿No me han curado la manzana? Bueno, échate las setas estas ya. ¡Vale! ¡Joder! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! A ver, ¿dónde hay reboot? ¡Aquí! ¡Vale! ¡Sí, sí! ¡Eso es a la que iba a ir! Solo que es que antes estoy intentando partir un puñetero coco Y... Soy tan... Tan bueno Que lo estoy partiendo con una cuchara, no me digas por qué Y... Y me ha saltado un cacho al ojo y me lleva doliendo un rato Entonces... Estoy un poco jodido del ojo izquierdo, pero bueno Como soy diestro, no hay problema Bueno, pero para hacerte la mano las diez Bueno... Bueno... Yo como sí diez, pero el ojo zurdo me da igual Vale... Vale... ¿Cuántos años tienes? Yo de... ¡Ay! Casi dieciséis ¿Dieciséis? ¿Qué? Menos Es que no sé a qué le estás preguntando Ah, dieciséis No, yo no La dicho... Creo que cae No sé No sé Yo por intentar adivinar Ah, venga No, yo... Dieciocho Hostias Iba a tirar a 22 Joder Es que cabrón se le nota la voz muy... Ya, pero yo... Yo tengo trece putos años Y hay gente que me dice que se cree que tengo 24 Ufff Te quemé en las piernas, si es meroso Pues la verdad es que lo aparentaba con la voz ¿Quién me la está lanzando? ¿Me la estás lanzando tú? Es que... Es que Faris dice que... Tienes calambres en las piernas Calambres Y te tira... Y te tira boogies para que te pongas a bailar Yo me llamo David Y mi amigo se llama Jesús Jesús... Yo no lo llamo Jesús, gilipollas Genal ¿Cómo te llamas? Yo... No me acuerdo Creo que... Creo que era... Ah... No, no, te digo Yo me llamo... Yo me llamo Faris Y mi amigo se llama David Molina Ah, vale Bueno, yo me llamo por el nombre de la Play Y así no me lío tanto Si, mejor A mi llamo Mekael y ya está A mi llámame Il ¿Cómo que Il? mucho y te llamo caer no y al otro paris parís no me dicho mi bicho al bicho cr7 claro en sí hombre me parezco mucho su hijo escucha pero juro por dios que me llaman así bueno no sé en qué te pareces a lo mejor en la cara y eso pero bueno es que nunca has visto en mi bicho así que no pines vale no voy a opinar más llamaré faris porque al final te vas a rayar pero que me llame chismin como de burix momento que estamos cada una toma por culo increíble increíble que está en volumen lo que te lo juro por dios que esto ya fuera con las y tengo 12 años y cuando quedas tienes 12 12 está haciendo chismin bueno no yo no hago chismin coño yo estoy en volumen yo estoy en volumen y entreno en un gimnasio y juego de fútbol bueno me suda la polla podemos ir a caserío me ya lo veo bien me va a fichar el getafe jones cuánto me estuda la polla en esta partida lo que imaginas lo que necesito escudo la verdad para tres setas venir 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 aquí venir correr 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 venir con el torno mejor no me acuerdo tranquilo eso en tu puta casa un niño un niño un niño un niño ayer de coña para reinóter como era un niño de 6 años le dijimos danos los números de la tarjeta de crédito de tu padre y después se puso mi padre es el mejor boxeador del mundo y te va a enviar un puñetazo por correo y después se puso pero porque me queréis estafar se puso a gritarnos y diciéndonos que le estábamos intentando estafar madre mía es mentira es mentira este chaval es un mentiroso que dices pero que te lo cuente el pavo ese de twitch de esta mañana ah si de verdad con el de twitch claro con el de twitch me pasó con el lo con el bueno chicos nos vamos a hacer un cheat meal chavales si si un cheat meal vale una cosa una cosa paris 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 bueno chicos pues aquí estamos con neburix y su gym comiéndonos un cheat meal de pizzas buffet libre en el dominos ahora con un bambam mucho pario fuera coñas que a neburix le llaman gordo y no se come dos pizzas enteras vale eh no se porque la llaman gordo me acabo de comprar esto chicos una nube de estas 250 de oro te va a meter por el culo ahi viste escudo? eh si hay hay zeta ahi llevo 4 splash oh por splash no por escudo normal si vale barabim bombam barabim bombum paris paris yo creo que el gancho de coco me ha llegado al cerebro porque me duele la cabeza eh uff ah pues yo es que estoy mal de la garganta entonces me duele ya la cabeza si veis un auge decímelo porfa que tengo una green una? una? una que? auge auge vale no eres de sevilla no? osea de andalucía si si se te nota la voz aqui hay escudos min escudos perdon me saben quien es? quien es? quien es? gente 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 donde? donde? toma pilla esto gilipollas quien es? no hay gente no? no hay gente no? toma uno es tan graciosito que se pueden atirar con una foto que a los huevos jajajajaja paris deja de reirte cabrón que me faltan solo 100 puntos macho paris 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 Deja de reirte ya Después de ser el puto grupo Vale, dale, mamahuevo Me has aceptado la petic Ni un puto minuto en el que no te rías Ni un putísimo minuto Pasa, tío Ya te estás abriendo el puto jete como un médico A pare a pim bom A pare a pim bam Me has aceptado la petic Menos Si, le iba a aceptar ahora Vale Eres de play Y a mi menos también Vale, vale Gracias jefón Jefón has dicho Jefe Que eres el jefe del equipo Porque eres un jefe Eres un jefe de equipo Porque hay otras personas que veo De Diego jefe Ah, vale Claro jefe A mí no me gusta que vaya a ver jefe Que te voy a reportar Me di jefones Escucha Faris Si no fuera por los niños de 6 años Este juego no tendría sentido No lo digo Si el niño Ese es el juego Porque hay niños O sea Porque los niños de 6 años No están reportados Si me llegan a reportar Estoy sin cuenta Un momento, un momento Aquí te hanisbados De su posible que no utilizo Yo tampoco Oye, me he encontrado ya Dos de estos grandes Dos tanques 418 Ah Claro, claro Donde queda una bombona Aquí yo tengo una Venga, pues ahí hay una Yo llevo 6 a Splash Vale Yo es que mira Mira, llevo la nube La nube esta Que me sirve muy bien Para rotar Y eso Yo no Vale La nube esta Que me sirve muy bien Para rotar Llevo Llevo Dos grietas Por si acaso Y llevo Solo niebla curativa De cura La niebla curativa Has dicho Si, si Disparos, disparos Tío, parate ya Que spray, ¿no? Te refieres spray, ¿no? Si, el spray este Vale, vale La crema La crema Oye, oye Estamos bien en el centro Podríamos Quedando en caserío Vale, a ver Un momento Así mi caserío Así mi caserío A ver En el caserío Aquí con el caserío Aquí con el nariz Un momento De aquí Espera 7 por 3 Faris, Faris Un momento 7 por 3 21 No 24 No, vive Que no Que 7 por 3 No jodas, bro Hermano No mates 7 por 3 7 7 más 7 14 Más 7 21 No jodas, tío Han suspendido mates Gente, gente Gente Ahí, ahí, ahí Lo traen por culo Que de No, no le disparéis No le disparéis Nos quedamos aquí En caserío Vale Tío, menos Menos Yo no soy ¿Cómo que 24? ¿Cómo que 24? No, no, no Pero ¿Cómo que 24? 7 por 3 7 por 3 21 Por eso 21 No, no, 24 Ya, ya Si somos 7 equipos Y quedan 14 personas Y son de 3 personas Quiere decir Que 7 7 equipos Se hacen Ramón y filete De pavo 4 Una Revers Una La Lolita Una Andrea Una Andrea Palafón ¿Qué más? Una La Bellido Gilipollas Pero si no me dan Un bocata de lomo Yo no como Venga Hoy se come Chicos Chavales A ver Espera Faris 40 puntos Faris 40 puntos Si quedamos Esta partida Bien llego Si quedamos Esta partida Bien llego Por favor No Menos Menos Vale Veo gente allí Vale No la podemos Calgar en esta partida Porque estoy a punto De subir la división A ver Yo voy a hacer lo posible Para que no nos maten Vale Son solo 40 puntos Con aguantar 3 tops más ¿Quieres disparar? Aquí se metió un chaval En el arbusto ¿Quieres disparar o no? Que si chavales Que se les uno En el arbusto Aquí hay uno Que se les Que se les En el arbusto Quizás Vale Sabes que Uno No es uno Sabes que Uno son tres No uno Vale aquí Aquí hay dos Ah Un prank Estoy muerto bro Eh Menos 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 Párate Me están disparando Del otro lado Vale Menos Redirme Que alguien me coja la nube O las grietas Bájate Bájate Menos Hazme caso Cógete la nube La nube esta Por el fusil ese Que llevas dos fusiles Grietas O tu llevas normalmente dos fusiles Yo llevo como hammer El fusil Ah bueno vale Pero la nube Llévatela la nube si o si Porque es muy importante Si si la llevo ¿Dónde estás? En Faris Vale Vale Dejame una bombona Vale Vete Vete con Faris Eh Abrir el techo Abrir el techo de la casa Si si Abrir el techo de la casa Abrir el techo de la casa Y meterlo dentro Hacerme caso Meterlo dentro Y jonderos un poco Por lo menos Que me den 40 puntos 40 puntos más Y ya 40 puntos más Y ya Quédate ahí 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 Faris Has comido bien Sí sí Tranqui Ahí Vale vale Venga Te quedan 20 20 puntos Por favor Por favor Que sí Tranqui No pasa nada Vale vale Gente Vale Nada Me imagino que Morís ahora Vale Hay gente por ahí Yo estoy aguantando Voy a aguantar lo que pueda Cuidado Cuidado Hay gente en 70 también 20 20 20 20 Esto grita Quédate en el aire ¿Qué aire? ¿De qué pasó? La mente Estoy en chava yo Si me duele El grito me han dado Tiro otras grietas Me quedo ahora sin el aire Hostia la pillaré Menos Menos Vete 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 Sí sí Vale 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 Perfecto Vete Vete Alejaros un poco Alejaros un poco más Mira Ya está Ya lo tengo ¿Ya? ¿Seguro? Fotito Fotito Lo tengo Pero no os suicidéis ahora Porque ahora me van a quitar más puntos Que no hombre Yo voy a aguantar Vale Eres un gran Aquí tengo un tío Desde que salió A la nación Construcción Estaba intentando Delegar Vale Me mato Vale Dale Faris Usa Aguanta de gancho Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Detrás de este árbol Dale Aguántalo tú A la tira otro Remata 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 Y lo puedes revivir ¿Eh? Sí Cógele 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 Dale 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 Cógele Cógele Vale Llévate a la zona Dale Arriba ya Ahí detrás de esa piedra Arriba ya Arriba ya Tienes que tener cuidado Con los pavos Que están ahí enfrente De la torre esa No nos ven A no ser que Tienes cura Tengo mi solo Vale Esconderos detrás de las piedras Y echa Y menos Echaros todos Todos los splashes Todos 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 Faris Espérate Espérate Vale Vale Coger el loot Y subiros Coger el loot Y subiros Vale Faris Que te va a echar splash Que te va a echar splash Gracias Gracias Menos Los dos Los dos Tengo muchas dadas Menos Echa al último Menos Echa al último Y coge los mini sky Bueno da igual Vete Vete Iros Lo queda uno Lo queda uno Uno La ganáis La ganáis La ganáis La ganáis 15 Va guay Va guay 10 10 29 15 20 30 La ganáis Vamos Vamos Sois los más grandes Menos 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 Ven Haz conmigo este baile ¿Cómo? Cuadrado No 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 Menos Acéptala y estamos atrás Porfa tío Ah tío Es que justamente me ha escrito un amigo para jugar Ah bueno A ver pues Si no en otro momento Sí sí O acepto la esta Y ya está Va 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 Venga enhorabuena Enhorabuena tío que ha llegado a la nueva liga Venga Jugámonos mañana o cuando nos veamos Venga chau chico Bueno no Venga chau chico Wow Increíble eh Hostia Ha sido muy buena eh Ha sido muy buena tío Recién te están metiendo Hostia tío Let's go Hey tío que tal ¿Me escuchas? Estaba muteado Hey que tal De no jugar meterte en arena ¿Qué qué? De no jugar meterte aquí en arena Sí tío Es que Estaba pensándome en echarme una partida más o no He dicho Hostia No sé No sé Y al final pues mira Me he metido y la hemos ganado En sí En plan Estábamos jugando Y Y estaba hablando yo solo otra vez Como siempre Y es que resulta yo Que toda la gente que juega esto Está en dúo Están con su grupo Y claro En plan No van a hablar con la otra persona Entonces cuando ya ven que la otra persona Está hablando Es decir yo Pues Se metieron en mi grupo Y empezábamos a hablar Y eso Madre mía De gente que me encontraba Ella ¿Sí? Uf Vaya directito tío Me cago en la madre Y yo me he encontrado Unos niños ratas Que se me ponían Los mataron Porque fueron a carratas Y se ponen Pero mata uno No sé qué Le mato una escopeta Y digo Eh ya le he matado No sé qué Y yo Unos niños tío Está diciendo Hostia que ganas de pegarle una hostia Se me ponen Pero sáquenle la escopeta Se me ponen Joder macho tío De verdad Después me encontré a uno Uno era de Málaga Y otro de Sevilla Madre mía El de Sevilla tío Se ponía picha No sé qué No sé cuánto Tiene spray Y se pone XD ¿Tú sabes cómo le llamo yo A la bombona esta de escudo? La corrida No sé qué Y yo me estaba quedando Madre mía De mi vida Esta gente Si cuando entré a mirar esto Dos tíos Joder Que me llaman ahí Es increíble ¿Eh? Sí Porque eran padre e hijo Padre e hijo no Y yo Uno tenía Es que no sé Hay uno que tenía algo súper grave Que creía que tenía Mi edad Y resulta que tenía 15 años o así Y el otro No sé qué edad tenía Ella Algo así Dijo Sí Sí Hostia qué bueno Qué risa Y me han invitado Invitaciones Se ponen Joder La aeromáquina No sé qué Échate otra con nosotros Por favor Le he dicho No, no Lo siguiente Es que Justamente está hablando Con un amigo Para jugar a otra Pero si no fuera así Pues No echamos otra No hay ningún problema Y yo Ah bueno Pues acepta Aunque sea nuestra invitación Y bueno Y ya está Pues podemos Ver si podemos hablar Con el Peña Sí El paso es que El trío Claro Pero ¿Te acuerdas que Tú Si nos metíamos en el grupo Ah claro 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 Por eso Que escuchamos ¿Quieres que nos matamos En trío? Dale Un auto Y yo Venga va ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí Tío Todo bien Estos días He estado estudiando Así en un poco Inglés Mirando otras cosas En plan Un laptop Que necesito uno Para el estudio Y eso Y Y no hay poco más Y es que también No sé Necesitaba hacer otras cosas Quitarme un poco Cosas del medio Digo como la play La voy a seguir teniendo Pues No 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 Pero todo Tres hijas Se ponen No te vamos a poder Revivir Porque hay demasiada gente Y no vamos a conseguir Los puntos que necesitamos Y es que resulta que el tío ese Te fijaste Se pone En Five o algo así Se llama el otro Deja de espejo Que me quedan 40 puntos Para subir arena 6 Cállate ya No sé qué Se pone Aguantar Aguantar Que me quedan 40 Y se pone Venga Que me quedan 30 Y hasta que la ganamos Y fue como Y a mí me quedan 10 puntos Para subir arena 6 Por la mitad Más o menos No sé Ahora Me sale ahí División 5 Pero no recuerdo Pero yo me sale Me ha salido División 1 No sé por qué Creo que se me ha bugueado A ver Vamos a meternos En el canal del juego Sabes cómo es No 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 ha entrado ¿El qué? ¿El qué? No ha entrado Todavía Voy a entrar ya Voy a entrar ya Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Izan? No sé Tu sitio favorito Marca ¿Vas a ponerlo? No, no No ha marcado Ah, se fue Tío ¿Que se ha ido? Sí, se fue Que bien empezamos Es que ahora no nos podemos ir Es que nos quitan puntos Y yo para campear, ¿no? Vamos aquí Venga, va Venga, va Ya Este va, tío Le dan igual los puntos Sí, tío Y yo no sé Y yo no sé qué me pasa Es que se me corta el audio En plan El sonido en general Tanto del juego Como de De tu voz De otros jugadores Ellos No sé si es por los auriculares O no sé por qué ¿En el directo o qué? No, no sé No, no es el directo Porque antes no me pasaba No, hablo ¿Yo hablo en el directo O del auricular? Del auricular No sé No, no Yo tampoco No tengo ni idea ¡Hostia! ¿Qué? Casi me pega En un rafagazo A mí también Y antes al principio Cuando empecé A abrir directo Me metí en el creativo Y Y yo Madre mía Empecé a apuntar A A punta cana, tío En plan El pulgado tenía Con la auge Madre mía Oh no Hey, let's go Tengo Esplash A ver ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ¿Cómo has traído estos días? ¿Qué has hecho? Ah, todo bien Tranqui ¿Puedes jugar este juego? No, la verdad He jugado Me he metido ayer Por meterme Porque dije Bueno ¿Qué hago? Me he metido Pero joder Es que me tiene Hasta la pobre Esta pobre ¿Que sí? ¿Ya no la vas a jugar mucho? No Hostia Me tiene cansado, tío Las armas Los mapas La semana que está Va Bueno Yo parece No llevo nada ¿Te hago una bomba? Dime ¿Bomba? Sí, o algo para llevar Ah, venga ¿Cómo jugaste con ellos? Tipo ¿Tú ibas con las armas Que te apeticías, tío? Sí, sí Iba con mi combo Mira Mira ¿Te echabas algo cheto o no? ¿Quién? No hay rales de fuego Tú ¿Qué pasa? No le he pillado Si llevabas alguna cosa cheta Tipo Bomba o... Sí, sí, sí Sí, sí 700 me ha dado Vaya tirón Vale, he visto gente por ahí, eh En plan... En la ciudad Pero no has metido A Morty, tío A Morty, sí A Rick, no Ah, esos que pusieron en la foto Esa no, no ¿Sabes a quién te digo? Black Adam Sí, y al otro Y al bicho ese feo No, no lo he metido Yo he metido ayer Pues decía, a ver qué hay Hay uno cayendo aquí, tío Oye, uno cayendo aquí Está ahí, está ahí abajo ¿Dónde han marcado? Está ahí, sí Ah, coño Me ha marcado en la otra punta Ya, pero que venía cayendo Con el... Con el... Ah, venga Lo veo Muerto Guay, yo le he dado Toda en la cabeza, eh Oh, buen loot, eh Lleva Sí, que lleva Vamos Y yo le he dado Toda en la cabeza La ha sumado Una migina ¿Tú la has dado? Sí Mira, escuda Oye, de varas ¿Cómo vas? Pa' darte 92, vale ¿Cuánto, cuánto? 92 tengo Hostia, 92 Párate Pero te ha dado, tío Te ha quitado el escudo Sí, me ha dado Y de curas Callaba El spray Ah, venga ¿Sabes lo que podemos hacer? Es meternos En tríos Pero En normal Que te querés meter Pero No building, ¿no? No, no Digo normal De Modo normal No el competitivo Ah, vale No competitivo Pero no building, ¿no? No, no Con Sin construcción Venga, va, va El que decía Ya, claro No building Pues sí Si que ahora Después de esta Y si que ahora Incluso cambiamos de juego, ¿eh? Yo sin ningún problema Yo Yo iba a cambiar justo Cuando me Cuando me escribiste Por el Directo Que fue como Hostia, tío Que creía que no iba No me iba a escribir O algo hoy Porque Yo que sé Pasara lo que pasara Ya, hasta ahora no estaba Atento el movimiento Ya, sí me sigue Que tenía El este Los tics De De los mensajes Si quieres cambiamos Me da igual Sí, ahora Cuando acabemos esta Y nos metemos Pues no sé En tria dicho, ¿no? Sin competitivo Aquí hay el juego Yo deseo eso Para conocer a alguien Que Como a alguien, tío Para jugar Venga, sí, sí Ahora lo hacemos Después de esta Y cuando quieras Pues cambiamos A multiverse ¿Quieres jugar multiverse? Bueno Le podemos dar Pero Venga, vamos a hacer eso Lo que hayamos Si crees Le damos Después de esta Porque igual Tampoco tiene tanto tiempo Ya, bueno Corta las nueve Da que vea La verdad Yo puedo Seguir jugando Todo esto ¿A ti no te ha cansado La temporada? ¿De Fortnite? No La verdad es que no A ti sí, ¿no? Y las armas Las armas Un cambio bueno Tiene que haber de armas Pero es que Para eso, tío Son tan lentos Sí, además Bueno, no son tan lentos Porque ponen armas Ya, hombre Las ponen cuando quieren Pero es que no les apetece Ponen las buenas Es que me desmotivo un poco Entrar a los creativos Eso, tío ¿Te desmotivo? Sí, porque coge las armas Que quiere Hay un montón de armas Y después entras aquí Y hay dos armas Ah Bueno, y yo Por ejemplo Mi hermano lo que hace Es meterse en creativo Y no se mete en Battle Royale Sí, yo la última vez que jugué Me metí en creativo Ya en Battle Royale Es como Ni no juega Claro Y hay un montón de gente Que en vez de Es un Battle Royale Y yo se mete en creativo Juega Parkour Coatas contra coches Que por cierto He visto uno Que son como los del GTA ¿Sabes? No, a ver Eso ya No apetece Lo apetece es jugar con armas copas Armas que Armas que diviertan Sí La MK7 era mi casita El que, el que La MK7 era mi casita Ah, ya va Ella entraba al juego Si no pillaba la MK7 Y no me divertía Tiene que pillarla Ah, son anillos Es una misión Saldrá una hoja azul Hostia Antes era una escopeta Hostia, otro de construcción Lo voy a pillar Ella ya va a dar Y una escopeta Automática verde Tío Vendría de lujo Yo he pasado mucho El que He pasado mucho El escopete Que si Hostia, tío ¿Qué lleva? ¿Qué escopete lleva? La Automática Gris Para ti Creo que No, no me gusta Ah, hay una escopeta Doble cañón Verde Y yo Qué random, tío No, no estamos Encontrando a nadie Me matamos uno Ah, es verdad Pero la verdad Que si no encontramos A nadie Mostre, tío Solísimo Y yo La gente Me pareció Súper random Porque antes De la partida Que tú vistas Gente, gente Gente, gente Pero dónde Ha parado En el agua No No Tenemos que pasar Por el osito Tío Vamos por izquierda Por aquí ¿Qué decías? Que antes de La partida del Sevilla No, tío Quedamos segundos Y fue otra partidaza La verdad Aquí está Mira La partida verde Y ahora estoy dando Más tiros Con lado ¿Qué? Vamos a pillar La grinta Aquí, tío No llegamos No No, no, no Ya Y ahora estoy dando Más tiros Con lado Tío Se nota Más que antes Sí Y eso que dejó de jugar Ya ve Tampoco tanto Tío Tampoco Tampoco Cuatro días Desde el sábado O Que fue así Más o menos Eh, gente Aquí, eh Que no te vean, tío Va bien Por la derecha ¿Pero viene? No, no Va por la derecha Pero Mira, los va, ¿no? Te va a ver Te va Ahí hay uno ahí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Has demarcado? ¿Un rojo? Si venía Si venía por la derecha Estará por ahí Sí, aquí para abajo Encima Vamos rápido Para abajo Mira, ahí hay peña Están subiendo allí Joder Zona de mierda Total Sí Ahora nos podríamos Subir arriba Del No, 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 no Adentro Por ahí ¿Quieres que nos metamos dentro? Hostia Sí, sí Nos metemos dentro Y nos saltamos Con el Con el parapente Ya, pero no No podemos Subir arriba del todo Pero podemos saltar Con el trampolín Y saltar Vale Yo me voy a poner Más corta distancia Yo que esto es un Llevo sin entrar aquí Desde que Quise hacer la La misión De De la bola Aquí nos queda Nos queda otra Pues vamos por abajo Tío Nos van a reventar Este sitio es muy No sé Tío Aquí tiene que haber Un trampolín Mira que hay uno Oh, la hoja azul Tío Píllala 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 tú Pero si la has visto tú Ya, bueno Píllala Píllala Por aquí al medio También tiene que haber alguna Por aquí había una salida El trampolín Píllala 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 Para arriba Mira, mira Aquí hay una Párate Antes de lanzarte ¿A dónde vamos? Exactamente Para arriba Pero que Aquí hay una De esta Podemos subir Claro Espero que no haya Nadie arriba Bueno Aquí entran Polina Para ti Yo que no me dejas Ahora Ahora estamos en zona Hostia Hay peña arriba Aquí, eh En el oso Sí, sí, sí ¿Cómo hacemos? ¿Vamos Aquí? O Es que no me conozco Esta zona Pues mejor salir De esta zona No Tirnos al otro lado Tipo por aquí El otro lado Allí o aquí O ahí El problema es que En azul En cuanto cierre Toda esta zona Es llano Y no hay cobertura Tío Entonces No sé A ver Estamos en zona Y yo Vamos a esperar ¿No? Vale Aguantamos aquí Aguantamos aquí Y además No dan el trampolín La campeada La campeada Bueno, a ver Es campeada Espera simplemente A la zona Buah, me estoy mirando Uf A ver Hostia Que putada Aquí, tío Nos tendríamos que mover Por aquí ¿No? ¿Eh? Que mira la montaña Tío, joder Que putada Es que se pilla ahí Los revinta todo Y bueno No van a caer mucho Pero ¿Y dónde vamos? ¿Vamos morado? Esto es montaña, ¿no? ¿Eso? Es una montañita Sí Pues podemos caer ahí Sí, sí O podemos ir andando También Es que ahora mismo Canta mucho Que nos movamos En el aire Pero hace más rápido Venga, pues vamos Hostia A ver me saca, cabrón Te dije Espero que no me agarren por atrás Y si nos quedamos Un poco más por atrás Mira, hay gente aquí, eh Tenemos que mirar esta montaña, tío Ah, hay una construcción Podemos esperar aquí Eso iba a decir Mira, aquí De atrás de esta roca Y de esta piedra Voy a esperar yo Son tres coberturas ¿Tú dónde estás? Venga, vale Tú estás ahí Te digo Si bien Veo a gente de oso Vale Esto está rompiendo Vale Sí 300 balas O sea, están cerca ¿200 balas? No, no, 300 Ya vas bien ¿Vas bien, no? Sí Vale Esperamos Cinco segundos más O nos movemos ya Es que creo que están En la montaña Ahora ¿Qué montaña? En morado Ahí Sí, ahí hay gente No va a estar el monumento Me muevo, me muevo Vale Vale, de oso no hay nadie Yo voy a aguantar a ellos En plan Me voy a quedar atrás Oye La zona, tío Aquí hay gente Vale Vale Un abajo Hostia Espérate Tengo estructura Tengo aquí la estructura Lo bajé, lo bajé, lo bajé Quiero me ver Quiero me ver Por favor Hay un drop Tenemos para curarnos Mira Te dejo la vida aquí, eh Bueno Quedan Tres Vaya gente aquí, eh Oh, 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 oh Te cago una ahí Hasta si, disparan entre ellos Son dos team de dos Quedan Uy, me dispara uno Me cago en su puta madre Viene uno por el costado Viene uno por el otro Segundo Segundo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Que buena Ha sido Ha sido graciosa, tío Y yo, pero Cali, este Oh, yo la había dejado tocado Ella Ya, pero el otro No agarró por atrás Que Y yo, cuatro eliminaciones No hemos hecho Brutal, ¿eh? Sí, sí, brutal Brutal Hey, let's go División 6 Sí No, bonito No I'm Goku Super Saiyan God Super Saiyan Super Saiyan God No, ya Ultra Instinct No, no, no 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 No Ok Because if I use Ultra Instinct I'm too good It's a instant win Instant win Ok 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 I see two or three teams Maybe something like that Yeah Do you want to go to the What the spot What the Here Here Ok In the end Ok 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 No problem Ok Someone of you has the Volume too high Ok, Harris Two enemies My friend, my friend I cannot hear you Because you have the Microphone too high Who? Who? I don't know who of you One down Where are you? Where are you? Ultra Instinct Another one Another one Here, here Ok How good, Marco I told you Ultra Instinct Easy Easy bro You want the chrome? I take it That's for you I already take it I already take it Take it, take it Ah, you have one? Ah, yeah Ok Take it, you Aha I'll give it Hey, I trolled Are you trolling, man? He's trolling me He's trolling me What are you doing? What? He's trolling me He's trolling me He's trolling me No, because there is the There is the I don't know in English The Objective I don't know in English But for the For the For the backpass Ah, um A task A task, yeah You have to Throw three Three items Ok Come on, Marco I'm going to throw This sword And I have two splashes Ok, you can still kill him I'm not an ult, my friend I want to win Maybe with you I hope with you But... I'm not trolling you I'm serious, my friend Now I'm serious Yeah, I just... I'm kidding Because I don't play too much This game So I have to do Once a week Of all the Oh Shoot, shoot, shoot Yeah Shoot on me Yeah In 155 Nooo Be careful, Nepio Are you alone? Are you alone with them? Let's go, Marco Let's go Up up Come up Come up Come up My friend Yeah Ok, ok Good I see it or not? No, I don't see it Ah, he's reviving I killed one, eh? I think they are reviving this This No, no, no Because... I think... No, because I think there are two teams Because someone is fighting with him And I just... One shot Here... Oh, no Ah, there, 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 there What are you doing? It's a NPC, isn't it? No, no, no There, 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 there Wait, wait, no NPC Behind the door Behind the door Behind the door Behind the door Let's go to him Let's go to him, Marco No, no, no I don't know how many are Ok, we can continue here The area Mira, está detrás de la puerta Espera, espera No lo hice Hay dos enemigos Si es bueno Hay dos Un Cuidado Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Ok. Otro equipo. Ok, vamos. Spiderman, Spiderman, Spiderman. Y yo la zona, eh. Aquí, veo uno. Dos, tres, tres, tres. Cuidado. Uno está detrás. Dos aquí, dos cerca. Vamos a la zona. ¿A la zona? A la zona. Vamos a la zona. No. F***. Vamos a la zona. Ok, ok, ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Va uno, eh! ¡Va uno! ¡No, que está viniendo el Spider-Man! ¡Está detrás de ti! ¡Es imposible! ¡Alguien detrás de nosotros! Aquí hay uno y aquí hay otro ¡Un otro equipo! ¡F***! ¡Que me está quedando en dos lados! ¡Sube, sube! ¡Está veniendo con nosotros! ¡F***! Hay dos equipos ¡F***! 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 ¡F***, es todo bien! ¡F***! ¡F***! ¿Qué es eso? Eran dos equipos En esa situación, tío, donde estás ahí En una esquina y el otro Estás saliendo así Yo me he dado cuenta de que es siempre mejor Que algo en el fábrica Sí, cuando estabas subiendo, ¿no? No, no, viste que en un momento Estaba el tío ahí escondido Y el otro le salía por la esquinita No, eso no lo puedo ver Es que estaba ya un... abatido Ah, no lo vi muy bien, la verdad ¿Pero qué pasó? En esas situaciones donde tú estás en la puerta Y el otro te sale como... Del lado de la puerta y te quiere pegar, ¿sabes? Ah, ese escopetazo, tío Sí, siempre escopeta, tío Si es que encima... Le das como un rango muy elevado, ¿sabes? Claro, y yo además lo tienes al lado Y si tú estás detrás de la puerta y no sabes que tú estás Y va a entrar, lo revientas ¿Sabes? Sí, sí, pero hablo de cuando sabes que estás ahí Y ahí como un enfrentamiento Puede ser una situación... Escopeta, porque es que... ¿Te acuerdas cuando quedamos segundos? En una partida ¿Te acuerdas? Sí, bien, bien, bien ¿Te acuerdas? No, no, no No hay nada, bro. No hay nada. Estás bien en mi hair. Ay ay ay. Agh. Ok. Vamos. ¿Puedo llamarte Nepio? Sí Ok Hay un equipo con nosotros, pero no sé si hay... Sí, no, no Sí Ellos vienen, ellos vienen Tienes uno detrás de Alex Ok Un cofre épico Uno de la izquierda, uno de la derecha No, uno detrás Ahí Abatido, abatido, abajo, abajo En rojo Hay uno más con vos Buen trabajo Buen trabajo Otro, otro Sí, lo veo Buen trabajo Y yo vayas ni pazo le he metido a uno, Marco El que estaba arriba, ellos Se va, tío Que es tío, era esa, tío Tiene el dorado Hay que pegarle Ya ves cojo Tengo Voy a tomar Ok ¿Puedo? Sí Cien Tienes 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 Lo que pasa es que no voy a pillar el barras, tío. Es en... Ahora estamos jugando de chill, ¿sabes? ¿Cómo que voy jugando de chill, la KTLF? Porque puede coger lo que es el gigante, tío. ¿El qué, el qué? Puede coger lo que quiera. Ah, ya. Puedes jugar con lo que te guste. ¿Quieres el barras? No, no. Quiero jugar en modo... ...competitivo. ¿Estás bien, novio? Sí, sí. ¿Te preguntaste a la chica? ¿O... ...yo solo recuerdo un First Aid Kit? Una Hammer, tío. ¿Dónde? No, no, necesito una Hammer. ...competitivo. Para ir con mi combo. Oh, un Bidón. ¿Cómo? Tira, tira. ¡Ey! ¿Una gente? Sí. ¡Ap! 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 ¡F buy-a! ¡ нашего! ¡F buy-a! ¡F buy-a! ¡F buy-a! ¡F buy-a- Ą! ¡F buy-a... Besides, enemy zone new Y yo, yo no lo he escuchado. Ya sé, pero uno solo. Y yo, pero... Y yo, que random. Sí. Y yo no me lo esperaba para nada. No, me too, me too. Surprise, motherfucker. Yeah. Y yo, tío. Maybe they jump. Y cabronazo. What a shame. Pero ellos, esos vendrían de la casa, ¿no? Que era de Marco. Hay dos, tío. No, no, ni yo. No, no. No sé por qué no lo he escuchado, la verdad. Hay uno si se escucha, creo. Si. What do you think, Nepio? I don't understand, sorry. What are you talking about? No, it's just, what do you think about the last fight with them? I think they jump. I'm sure. The jump and we didn't hear you. Yeah. The thing is that we... We have just... Seen just one enemy. And the rest of the enemy is... Is over. Is over here. Just wait a moment, please. No, el tren está bajando. Vamos a nuestro sitio, ¿no, Marco? ¿Aquí? Sí, ahí o la granja. Vamos aquí, hombre. Venga, vale. Será... ¿Dónde quieres ir? ¿A mi punto o a tu lado? ¿Dónde quieres ir? ¡Bluepoint! 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 Somos un equipo, Nepio. Tienes que venir con nosotros. Sí, por supuesto. Si no... Se lía. Se pudre todo. Pero uno podría caer aquí, arriba. Sí, voy yo. Voy yo. Una mano a la cintura. Me tocó la automática violenta. Hay gente aquí, tío. Hay uno. ¿Por qué? ¿Por ti o? Tienes que ir. No. 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 Están en el fuego, ¿no? ¿Qué? Están en el fuego. ¿Dragon Ball? ¿Hay enemigos con ti? No. ¿Qué me pido? Aquí hay una automática. Vale. ¿Te tiró un mini ahí? Sí, sí. Espérate que estoy ahora mismo... ...viendo las armas que hay y eso. No, está el miniscudo. Ah, aquí. Esto es un bot. Suele ser un bot. Vamos a la izquierda, tío. ¿Ya está todo eso limpio? Sí. Yo voy un poco... Hostia, ¿qué ha pasado aquí, yo? Es que es el que mordones. Ahora te voy a pillar los Mars Rooms. ¿Qué te parece el compa? Nada, tío. No, ¿no? No. A ver... Para tonteros un poco, pues sí. Ahí hay un flash. Bueno, me lo digo. Aquí está, si quieres. Confía, ahí hay un miniscudo. Hay muchos minis. Vale, ahora los pillo. Mira, sí, que ahora nos echamos a esta última y ya está. Sí, le he dejado yo. ¿Te vengo de esta, tío? No, gracias. No, gracias. ¿Tienes algo mejor? Sí, tengo el... Pum. ¿Cuál foto? El verde. No. Eso no es mejor. Sí. ¿Qué? Si tienes un buen... Lo siento. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. que si quieres marco nos echamos la última y ya está plan con el trío si en plan está bien pero para competitivo y eso pues no sé pero vamos que no sé tampoco pues si lo dejo que agarro la ex no esa no es mi ex no esa la hammer la que acabo de agarrar no es posible es posible behind you isn't it ya no 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 Sí, sí, detrás de mí. Uno. Seguido. Increíble. Un impresionante. ¿Dónde está este? Es tu ex. ¿Y este? Ok. ¿Qué es un jugador extraño? No, es un jugador extraño. No, es un jugador extraño. No, no, no. Lo he dicho mal. ¿Quién es un jugador extraño? Cuando se usa GTIP es Sacha. En vez de... Sí. Un jugador extraño. Un jugador extraño. No... ¿Tiene verde? No, no. Tenía la gris. A ver, yo también. Es lo que te estaba diciendo, Marco. ¿Qué hacemos? ¿Echamos la última? Un jugador extraño. Sí. ¿Cuántos jugadores hay? Dos. Dos. El otro equipo. Un jugador extraño. Un jugador extraño. Dos. Esa. Él está bagbas. Un jugador extraño. ¿Idu mitä pasa? Está ahí. Sí. mitmigo. Sí. No. Buen trabajo Hostia otra SMG azul tiene chichela Para mí Ok, tienen shield, Nepio Ok, está bien Hostia ¿Has visto la legendaria? La que todavía has pillado y picado, pero legendaria No he visto ninguna marxia ¿Quién se pilló esto? ¿Quién dice eso? No, a mí no, prefiero el AUG No, no, el shield Ah, lo he tomado, ¿Quieres? Sí, 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 estoy seguro ¿Estás seguro? Sí, sí, estoy seguro ¿Qué han hecho en la última partida y buscamos más o nos metemos a exponer multiversos? Ah, esto es divertido ¿Te juegas multiversos? Sí ¿Tú también? Sí, pero no estoy bien ahí No estamos muy bien ahí Ya, pues seguimos marco Puedo buscar a más gente Ya, ya, hacemos eso Lo agregamos a Nepio porque es fiola ¿El qué? Lo agregamos porque es fiola Sí, sí, sí ¿Dónde vas? No, no, no Justo para el... ...espida Oh my god, espida ¿Quieres tomar el Kamehameh? No, no Aquí hay una Kamehameh... verde Ya Ya Aquí tengo la doble ¡Es mi pick! ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos de aquí? Sí, la verdad es que sí Venga, voy a probar más Para llegar y... ¡Hostia! Encuentro a Polinesios Encuentro a Polinesios Está aquí Si ¿Quién es un varicuente? ...es... 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 ...es.. De aquí... ...es... ...es... ...te... ...es... ...es... no no yo para ti para ti para ti para ti abrir la luz abrir el globo es para ti pero no levantas sí estoy en el frente no ¿Tienes que tengo un edificio? ¿Qué? No hay nadie como eso Ok, llame ¿De dónde? A la bluña ¡Cifra! 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 ¿Number? ¡A la bluña! ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya! voy a asegurar nuestra espalda ¿estás tirando? sí hay uno ahí aquí, aquí oh, está blanco, está blanco está corriendo no, no tiene el nuevo aquí no seas quieto sí, lo veo están luchando aquí estoy asegurando nuestra base sí están luchando uno en la espalda un un hay otro otro sí uno otro 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 está 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 un aquí están luchando podemos ir al punto rojo ¿qué piensas? o no, no podemos esperar tienes que elegir no 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 me hay passing sigo están luchando un aquí se saco n no no No, no, no No, 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 no Be careful ¿Debía? Está bien, está bien Voy a salvarlo El equipo es ok, tengo uno aquí No Uno Uno, Marcos Sí, solo uno ¿Tienes escuelas? No, no, no tengo escuelas ¿Tienes escuelas? ¿Nepio? Sí, sí, tengo el botón ¿Dónde está Marco? Mi cara del frente ¡Ven, ven, ven! Ven aquí, ven aquí ¡D**! ¿Dónde? ¿Dónde? Ven, 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 ven Nepio, para revivirnos rápidamente ¡Tienes escuelas! Tengo un edificio, tengo un edificio ¡No! ¡F***! ¡Ahhh, f***! ¡Escapé, escapé, escapé! ¡No hay problema! ¡Ahhh! ¿Quién está ahí, tío? ¡Qué bueno, tío! ¡Sí! ¡Joder! ¡Escapé! ¡Qué bueno, tío! ¿Dos equipos? ¿Dos equipos? ¡Sí, sí! ¡No te disparas, no te disparas! ¡Ah, dos equipos! ¡Ahhh! ¿Pero has visto que el tío ese que tú me decías de Argentina ¿Había visto? Sí Hay un vídeo, hay un vídeo en el que... Va a una heladería y dice... ¡No, sí! ¡Qué cabrón, ellos! ¿Me ha escuchado? ¿Me ha escuchado? ¿Me ha escuchado? ¿Me ha escuchado ese tío? ¡Qué increíble! El tío bueno le daría y pide un helado gusto pene ¿No? Ah, sí, gusto pene, sabrá pene, sí ¿La viste, no? Sí, lo vi, lo vi entero Es que después sale un gordo enorme así Lo quiere, le quiere pegar, lo prepotea Sí Y luego llega un montón de peña ahí Y empieza todo a gritar... ¡Qué asco, ellos! Y después dicen pelado, ¿no? Sí, sí, sí ¡Qué cabrones, tío! Daniel, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Pues no... Pues no quieres ser nuestro amigo No, a ver... También pasa a veces... ¿Viene gente? No... Viene gente... Vale, yo caigo en él la izquierda Yo creo que sí que viene en él Pero muro Yo no veo a nadie No, muy fuerte Oh, una aguja azul, let's go Vale, suerte Sí, sí Sí Yo es que tengo mucha suerte, la verdad Un legendario Cuidado por esta caja, ¿eh? Es que encontrarse una aguja azul es... En principio de partida es algo... Único... ¡Oh, doble compra legendario! Bueno, bueno... Bueno... Pero mira la misma arma, así que... Mira, pues ahora que no tengo... Bueno, aquí hay una escopeta a doble cañón, pero prefiero eso Aunque se la va a pillar a él, creo, ¿no? Eh, Daniel... Oh, qué amigazo, Daniel... Mira, me trajo el fuego y todo Qué grande... Vente, corre, corre, corre Voy, 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 voy... Yo... Ay, no... Quepo por el árbol, tío... Me cago en la mano ¿Qué hace? No sé Me lo he tomado ya, lo siento Vale, esto es fuera... Esto es fuera... Eh, se están pegando aquí, ¿eh? No, están en el tan detrás del... Del volcán... Se están cagando a palo... Pero qué desagradable ese video, tío... El pobre pelado ahí... Tratando de defender su negocio... Toda la peña ahí diciendo... Goza, peña... Qué asco... Sí, tío... Dios santo... Ahí viene aquí... Yo me acabo de encontrar un bidón... ¿Qué hago? Eh... Dámelo a mí, porque yo llevo solo un botiquín... Acá hay más minis... Venga, va... ¿Dónde está? Uh, voy bien, eh... Yo no, la verdad... Me falta una... Un arma con mira... Pues no tengo... Vamos a lutear a la casa de aquí... Que ahí... Estamos en zona... Vamos aquí al... No... Sí, venga, va... No... Después hay otro, tío... Que también es argentino... Que... Grita... Que va por la calle... Y grita, le grita a la peña... Todo agresivo... Que asco... Que asco... Otra hammer, tío... Toma... Oh... A ver... Me lo he tenido que pillar... Porque... Pues mira... No hace falta... ¿Qué? Toma... Let's go... ¿Cuántas balas ha llevado? ¿Yo? Si... 182... Vale... Va bien... Yo, Daniel... Quiere ir a la casa roja... Vamos a la casa... Va, yo lo tengo aquí... Venga, venga... ¡Vamos, Dani! ¿Tres cofres legendarios? Tres cofres legendarios... Yo voy a la casa... ¿Qué? Daniel está aquí... Ja, ja, ja... Ya, ya, bien... Ha cambiado de idea... Hostia, otro bidón, tío... De estos grandes... Me lo pillo... Aquí hay otro... Solo puede llegar dos... ¿Y cuántos cofres hay en esta casa? Hay tres, tío... Qué bar... Qué barbaridad... Ellos... Tía, aquí no hay nada... Va, aquí tampoco hay mucho, eh... Si, déjame la azul... La aguja full... Bueno, lo que sea azul... ¿Te valió una pistola azul? No, de hecho no... Hostia... Ah, mira que rápido... Da aquí... Mira que rápido... Mira que rápido... Aquí hay un escudo grande... Pero... Me salió la... La violeta esta... ¿Cuál es esta? La que dispara de ráfaga... La que dispara de ráfaga esta... Que se mueve un montón... Ah, que sí... Esa no es de ráfaga, eh... Bueno... La que dispara es montada... Sí, sí... Y me la robó, tío... Qué grande... Gran... Gran persona... Volen... Yo si ves lo de los buildings... Dámelo, porfa... Ok... Y yo, ¿te acuerdas de una partida que jugamos, tío... En esta zona? Que estamos rodeados, tío... Sí, sí, me acuerdo... Dios santos... Un par de veces, eh... Hemos rotado aquí... Hombre, es que casi siempre acabamos aquí... O en la mayoría de las veces... O en la mayoría de las veces... Sí, pero hay un par de veces que hemos rotado de... Literal hasta aquí... Con una... Con una grieta... Sí... La buena vez... Si la... La buena vez que nos dispararon desde aquí... Tipo... Nos mataron... Buah... Yo lo que quiero es que se cierre ya la zona... Y movernos... ¿Quién ha disparado? Nadie... No... Estoy haciendo ruido... Daniel... Para que... Venga... Inteligente... Hostia, ¿te acuerdas? ¿Dónde está Dani, tío? Que nos vinieron... Que nos vino... Sí, yo bajé... Que bajé un segundo... Y... ¿Y qué manera vengo? Y... Y subieron, tío... Ya, Dan... O... Vale, cerro... No hay que ir a aquí... Vámonos... Güey, párate... Que yo tengo que dar un vueltón... Le pongo el agua... Vale, sí... Hasta aquí... Tú sabes lo que me hizo un chaval... Con el que yo jugaba antes... Eh... Me dijo... Oye, sabes que si sube al faro... Hay una cosa... Súper... Complicada de conseguir... Subo arriba... Y me tira a la torre... Y me mata a ella... Hostia, que hijo de puta... Pero... Nah... Estábamos de chill... Eh, eh... ¿Qué pasa? Uuuh... Toma... Mira que perro... Mira que perro... Mira que perro... Toma... Me la quede... No... Ahora sí... Toma, toma... Toma, toma, toma... Vente, vente, vente... Vente, vente, vente... Toma... No, no, no la uso... Era doble cañón, tío... No, no, no... Pero no tiene... Tiene algo mejor... Tengo la escopeta automática verde... Pero esa es violeta... Bueno... Lo digo para cuerpo a cuerpo... Y yo que tardo un montón en... Bueno, es verdad... Y encima... De atrás... Si fuera... Mira, por ejemplo de... Bueno, es que ni eso, tío... Aunque fueran... Solo, ¿sabes? Y ya vamos a quedarnos... Luziendo esta zona, ¿no? Voy a dejar los... 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 Vidones por el spray... Ah, vale... Gente... Disparan... Ah... Si... En... En oeste... Si... Por si no... Joder... Vaya mierda de armas están saliendo, eh... Eh, tío... Te ha tocado la aguja azul, eh... No, no... A mí no me ha tocado la aguja azul... No, no... No había dicho que te tocó... Si... En la anterior partida... Mira, arregla montaña... ¿Tenía gente? No, no... Si... 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 Ahí... Opa... Me distrae... ¿De dónde? De oeste... ¡Hostia! ¡Sí! No me lo creo... ¿El del lobo? No sé quién me ha dado... Guau, parece ni paso, chaval... Pero ni se escucha, era ni paso... Pues claro, eso que está tomas por saco, tío... ¿De dónde están los... Los... Los bigones... Están aquí... Me voy a apurar... Estoy disparando con una... Con un fusil, tío... Si mentira... ¡Hostia! Se están pegando arriba, eh... Vale, vale... Me curo... Están aquí... Ojo a la zona, eh... ¡Hostia! Un pájaro legendario, tío... Oh, se va para allá... Mira, hay uno ahí... Otro... Hay uno que vuela... Hostia... ¿Qué pasa? Está ahí, está ahí... Está ahí, está ahí... Están ahí en el... Hostia, por atrás, por atrás... Oh, pobre... No es Danny, es Danny, Danny... Ah, vale... Es que es el problema ahí... Es que si no... Podemos hablar... ¿Los ve? No... Mira, sí, ahí... Ay, pero voy a quitar la marca porque... Vale... Vale, baja una... Son tres, tío... Me disparan dos... Me disparan dos... Y no son malos, eh... No son malos... No... Estamos en buena zona... Podemos rotar otro pueblo, eh... Hostia, le disparan del frente, tío... De gasolina... Se la ha llevado... Está en gasolina... Se ha bajado... Putada, tío... Estaría bien que rotáramos, tío... A la casa... A esta... Vamos, vamos... ¿Dónde? 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 No, no... Ya la he pillado yo... Me la he encontrado ahí... Y yo... Que hay gente... Uno... Que se ha tirado con la nube... Que el que he disparado yo antes... Está en morado... Está en morado... Mire, mire... Está abajo... Y yo, y yo, y yo, y yo... Que me revienta... No lo veo... Y yo... No, no lo veo... Madre mía... Esta gente va a saco, eh... Tira una... Tira una... Y yo, Dani... Se la vio... Menuda peña, tío... Hostia, me he caído... No... Mierda... No, 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 no... A ver cómo subo ahí... Hostia... No, me he caído otra vez... Me cago en la puta... De verdad... Se la dieron... Claro... Se asoma la cabeza... De lo que tiene... Ah, ese la había dejado... Tocao... Tísimo, tío... Puta madre, tío... No... Ni lo oí... ¿Por qué? ¿Por qué no se les ve la puta aura, tío? Cuando caen... Iba en la nube, ellos... Pero se ve igual... Yo veo juego antiguo, eh... De la pena... Tío... Yo no sé cómo hemos podido coincidir tanto así... Como... Para llegar a jugar... Siempre juntos, tío... ¿Cómo? De verdad... Que no sé cómo hemos coincidido así... Porque es una cosa... Que no pasa, eh... De conocer a alguien así... Sí... Y ojalá recordar la primera partida... Eso sería... Yo creo que la primera partida estaba tu hermano, ¿no? No... Mi hermano... Qué va... Sí... Que no... No lo recuerdo... Pero yo creo que jugué contigo... Y estabas jugando una partida tú... Una partida tu hermano, ¿no? O no eras tú... Pua... No sé, eh... Yo creo que sí, eh... Quiero que viene Peña, eh... No... No me diga eso... No me diga eso... No me diga eso... Vale... Unos... Gris... Un bidón grande... Un bidón grande... Hostia, dos bidones grandes, tío... Qué bien... Aquí hay un barra azul... Hostia, ¿dónde? Mierda, he tirado esto... No, 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 no... Estoy rápido, eh... Ahí está... Ahí... Rápido... Furioso... Airpods... No... Airpods... Con el vaso... Más abajo... Un auge... Verde, también... Let's go... Que si... Illo... ¿Qué le pasa a este señor? ¿A quién? Nada, nada, que no venía... Hata... Narqueñuel... Sí, ¿me escucha? Nada... Marcado ¿Ya me escucha? Me salió sin cara a ellos Hostia que riso tio Nooo te ha pillado una cosa Jajajajajaja No me creo Voy a estar en un party No Nada tio Para abajo Un pajaro No No Se ha caido para abajo Oh una hammer tio Let's go No un franco violeta Tu acaba de matar un pajaro Si Y se cae al vacio El loot Hostia Voy a looter esto de star wars Donde he visto las cameras Hostia me he hecho daño No era verde Uh splash Y aqui siempre va de splash eh Yo me los pillo Acá hay otra Vamos arriba Y nos tiramos La tormenta En la grieta El amigo va flying eh La verdad es que si Un poco Pues todo con un porrito Te ha hecho daño tío Porque me había caído antes En la rampa del S Había hecho sprint Había saltado Y no debería haber saltado Aquí hay fruta Aquí hay fruta Que si Hostia es verdad Y lo peor de todo es que Lo mas gracioso es que Lo he Lo he abierto yo Sabes En la caja esta Ah bueno Que hace ahi tío pero No se tío pero Tío Y Arcan Ha echado el bot Ahora dice no Ha pillado un lobo Tío Tío Lo que te estaba diciendo ¿A donde vamos? Puedo caer aquí No sé yo, eh Es que estoy disparando, podemos caer Si no, eh Ahí A ver, yo no tengo muchas balas Podremos caer Yo tampoco Pues vamos a caer aquí al principio Una fruta dorada Aquí hay otra Splash Aquí arriba Ya es que ya llevo 6 min escudos Pero si tienes 6 Te conviene cambiarlo por min escudos No, no, tengo 6 min escudos Y esos dos de Splash Pero deje ahí 4 Hostia, ahí hay otras 2, sí, sí Acabo de verlo yo 4, 4 Párate, me voy a pillar la... ¿Y ya no ha dejado la otra? Allí, se lo ha marcado en la planta Guau, copitas automáticas doradas Vale, ya llevo 6 dacha Hostia ¿Eso qué, eh? Es una... Es la... La de recarga Ah, bueno Tiene vale de escopeta que te sobre 28 tengo No, no, deja, yo tengo Ahora 40 tengo Hostia Que me encontré aún de este... Nah, ya encontré Y yo tenemos... Tenemos que lutear esta parte rápido, eh Mira a la zona Joder, me cago una mal Que me choca, tío ¿Pero qué hace? ¿Qué hace este señor, tío? Se lo mataba el... Se lo voy a matar con gris, ¿no? Ay, gris, qué lástima Se lo maté, tío jajajaja Let's go Ole Ole perro, ole perro, ole perro Ole perro Madre A ver, si no nos va a morir El número de tonis Esta es mi ultima partida que nos salgamos de esta partida venga va nos salimos salte salte lo que pasa es que en 20 minutos no nos da tiempo a a jugar una partida buena pero bueno mejor vamos vale vale mira cuando veo que suena asi me piro suerte no 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 bueno al final eso tío que lo que yo recuerdo que tu estabas jugando con tu hermano tío con mi hermano hostias pues no se no sueles jugar con el no como voy a jugar con el es que es muy raro eso claro pero asi que despues no jugamos por un tiempo pues encima yo no me acuerdo de tu nombre osea estuve ahi y no ni idea y luego me invitaste un dia y ahi empezamos a jugar creo hostia pues no lo recuerdo eh no lo recuerdo bien bien del todo porque no recuerdo haber jugado con alguien asi pero tiene tu nombre 16 20 20 15 20 20 21 21 22 Gracias.